¿Por qué si yo desde primaria era quien retaba? ¿Qué por qué dos más dos son siempre cuatro? ¿Y por qué la evolución no continuó? ¿Por qué si yo era ese nerd que levanta la mano? Justo antes del timbre para salida El que enfrentó a aquel que decía que sabía Creo que era el profesor ¿Por qué si yo sigo luchando contra la corriente? Porque por lo que antes te esforzabas Por lo que nos dijeron que valía La sociedad hoy no da más valor ¿Por qué si yo sigo buscando hoy la perfección? Y estoy seguro que no soy el único Aunque la mayoría hoy prefiere Comida del oso y reggaetón Porque si yo he decidido librar la batalla Y prepararme cada vez más fuerte Para darle a esta sociedad lo mejor ¿Por qué si hoy hay tantos que buscamos ser mejores? La sociedad hoy prefiere la piratería Creer en política, en política, en astrología y en fútbol ¿Por qué si hoy hay tantos que buscamos ser mejores? Porque si yo sigo luchando contra la corriente Por lo que antes te esforzabas Por lo que nos dijeron que valía La sociedad hoy no da más valor Porque si yo sigo buscando hoy la perfección Aunque la mayoría hoy prefiere Comida del oso y reggaetón Porque si yo sigo buscando hoy la perfección Porque si yo he decidido usar mi libre expresión Puede haber tanto y tanto ofendido Van defendiendo su derecho a que Yo no exprese mi opinión Porque si yo sigo buscando hoy la perfección ¡Gracias! Gracias por ver el video